Luego de compartir escenario con prestigiosas figuras de la música cubana y desde hace algunos años, el vocalista, compositor y saxofonista santiaguero Ángel Bogne marca pautas con su agrupación. Le distingue la presencia de sonoridades populares cubanas junto a otros géneros como el jazz. La música mía está siendo cada vez más esencial, como estoy siendo yo en la vida cada vez más esencial. Estoy tratando de parecerme cada vez más a mí mismo, entonces imagino que los seres humanos son irrepetibles si estoy pareciendo a mí mismo, imagino que mi música debe salir con un matiz diferente a la música que hacen los demás. En el Teatro Terry de nuestra ciudad, el músico promocionó temas de sus dos nuevas producciones discográficas. La mayoría de ellos corresponde a su autoría. Sin embargo, la ocasión también propició la deferencia hacia la obra de Benny Moret y trovadores de La Perla del Sur. De otra manera, estuvo detenido en fábrica un tiempo, pero ya sé que salió. No sé si está en el mercado, no creo, supongo que lo van a presentar dentro de los discos que presentan en Cuba Disco. Y el caso del disco Buscándome, que está en internet ya, pero Colibrí lo licenció para Cuba, y me imagino, eso fue hace tres meses, me imagino que eso me va a llevar hasta el verano o quizá un poco después para que salga en Cuba. Versatilidad y búsqueda de contrastes distintivos definen a Ángel Bobne, quien insiste en que el público no debe conformarse con la canción del momento, si con un poco de curiosidad descubre nuevas fuentes de música con igual o mejor factura. Laura Roque, Notisur.